¿Ha tenido problemas con la inseminación de su ganado? ¿Ha perdido el celo de sus vacas por no tener la persona correcta? TVGAN le trae la forma más fácil y rápida de inseminar con el kit El Torito. Este producto está diseñado para ser utilizado por cualquier persona en su finca. Sus resultados son magníficos y no necesita de una técnica especialista para lograrlo. El kit cuenta con una cava de descongelación, un dispositivo con jeringa y líquido diluyente, un clam, conector de jeringa, un termómetro, un vaginoscopio, un paquete de fundas para vaginoscopio, una linterna, un lubricante y un videotutorial. Adquiera este kit para inseminar de manera exitosa y lograr los resultados esperados. No deje pasar más el celo de sus vacas. Comuníquese a las líneas que aparecen en pantalla y pregunte por el kit El Torito. Adquiera este producto comunicándose en nuestra línea de WhatsApp 322-317-6931. También en nuestra página web www.tevegan.com.co. TVGAN, tu vitrina ganadera.